Que nos da consolación. Ese mensaje nunca está fuera de tiempo. Un mensaje así siempre está a tiempo. Porque yo estoy seguro de que ninguno puede decir que no tenemos problemas en la vida. Todos pasamos por pruebas y dificultades en la vida. En escuchar la palabra de Dios. Yo quiero que oigan un testimonio. Que va a reflejar lo que el pastor acaba de decir. Así que voy a llamarla a la hermana Annette. Y lo primero que quiero que noten es que está caminando con un bastón. Bueno, mi familia de la iglesia me conoce bien y sabe por lo que ha pasado. En el 2012, tuve una cirugía en mis rodillas y me reemplazaron las rodillas. De una caída en la nieve. Y ambas rodillas fueron afectadas. De ahí, desde ese punto en adelante, empecé a bajar financieramente y personalmente. Perdí mi casa. Porque no podía trabajar, incluso no podía trabajar como antes. Mi salud me estaba fallando. Empecé a aumentar de peso porque no podía hacer ejercicio. No estaba muy activa. Así que mis rodillas fueron de mal en peor. En junio de este año, Mi rodilla izquierda también me empezó a fallar. Empecé a preguntar a Dios, ¿por qué todo esto me ha pasado a mí? ¿Por qué? Y yo empecé a reclamar a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Yo he sido fiel. Yo he trabajado muy arduamente. Y ahora me encuentro perdiendo todo. Pero tengo a Dios. Y tuve el privilegio de ser maestra en la Escuela Dominical. Y a través de las enseñanzas de la Escuela Dominical yo aprendí Cuán poderoso Dios es. Si se recuerdan en el libro de Éxodo, cuando los israelitas fueron sacados del pueblo de Egipto, ¿Se acuerdan las plagas que Dios les dio a los egipcios? Pero mientras las plagas estuvieron ahí, Dios protegió a su pueblo. Y eso me mostró cuán poderoso mi Dios es. Y eso fue lo que me dio la valentía y me hizo sentir la protección y el amor de Dios. Cuando yo tuve mi cirugía, yo tuve mi familia de la iglesia cuidando de mí. Mi familia, la iglesia, mi familia fueron los que me cuidaron. I have friends who donated their sick time, so I won't lose my salary. Vieron miembros de aquí que donaron su tiempo libre del trabajo para estar conmigo para que yo no pudiera mi salario. Y gracias a Dios, mi rodilla está mucho mejor. Mi terapista me dice que mi rodilla está mucho mejor de lo que se supone que yo esté. Dios va a proveer, Dios nos va a cuidar, Él nos va a cuidar, Él está con nosotros cuando nosotros estamos en necesidad. Mi familia, mi familia, la iglesia, donaron su tiempo. Stayed with me when I was very sick after my surgery. Se quedaron conmigo cuando yo estaba enferma y me estaba recuperando después de mi cirugía. Muchos dieron y proveyeron regalos y comida, alimentos. Muchos me dieron su apoyo y su amor. Porque tenemos al Dios en nosotros. Gracias. Gracias.